Sánchez del Minero, semilla de carcillero ¿Pedimos un trabajo sin claudicar? Un trabajo seguro para todos los compañeros que están aquí. El diablo se podía incorporar a su cuerpo. ¿Cuándo esa sombra se ha vuelto al demonio, las señoras a mí tienen sombra negra? Y esas sombras están en el mercado, Rodríguez, mamita. La paz se va a hacer punto. 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 La paz se va a hacer punto.